El electrón siempre enamorado, mi próxima vez es aleluya La más grande de los fondos en la tierra, la luna o el sol Que triste el ser, el electrón, vivir en una nube El electrón se aburre por definición Que triste el ser, el electrón, vivir en una nube El electrón se aburre por definición El electrón se aburre por definición